El cierre del frigorífico Estancias del Sur repercute seriamente en la sociedad de sierras chicas, ya que la mayoría de los 500 despedidos son de esa zona. Hay una fuerte coincidencia en lo que, tanto en lo que piensa la gente del empresariado como los trabajadores, que digamos, esta política cárnica de que se ha planteado, donde la realidad dice que se han cerrado más de 130 frigoríficos en el país, donde se han perdido 15.000 puestos de trabajo, bueno, era como un final anunciado sobre una empresa que en algún momento fue modelo, no solo en Córdoba, con el tema de exportación de la carne y con lo que producían para consumo interno, bueno, terminó como tenía que terminar. Hoy, a vista de todo y en lo que ellos coinciden, la inviabilidad por lo que significa el costo de trasladar el ganado, a veces a 300 kilómetros para poder faenar, un frigorífico que tendría que estar faenando a lo mejor mil animales diarios, había semanas que faenaban 600, así que desgraciadamente el final de un costo anunciado, pero siempre digo con la esperanza de que ese espacio vuelva a retomar lo que alguna vez fue, ojalá digamos que las gestiones de la provincia con algunos empresarios pueda dar resultado o con algunos sectores que puedan estar interesados en explotar esto, ojalá que la Nación también, digo, entienda de que no es casual de que estos 130 frigoríficos que se han cerrado en el país es producto de que algo no está bien. No hay otra posibilidad de que no sea el trabajo, porque el subsidio puede ser algo que es circunstancial, que puede ayudar a un momento, a una coyuntura, pero la gente quiere trabajar, no quiere un subsidio.